Vamos a dar el paso a nuestro último presentador. Muchas gracias. Y por cierto, nuestro jefe, David Boronat. David debe estar listo. Creo que estás, David, en San Diego, en California. Así es. Nada, no tengo mucho más que hacer que presentarte. Solo decir que es un placer para mí presentarte en este segundo que tenemos. Veo que estás con guayabera, igual que yo, así que estamos súper. Y pues nada, a por él, ¿no? Venga, pues muchas gracias. Entiendo que me permitís compartir pantalla. Sí, claro. Mimi, por favor. Mientras David está recibiendo el condón de la pantalla, comentarles que, bueno, tenemos mucho movimiento en Twitter con el hashtag UXDay2016. Ahí está David con su pantalla. Muchos archivos en el escritorio, David. Sí. Alguno, alguno que otro. Pero bueno. A ver, buenísimo. Bueno, agradeceros a todos la asistencia. Estamos abrumados. Estaba mirando 1.386 inscritos, así que poca broma. Yo la verdad es que he estado a punto de ausentarme del evento. La victoria de Trump ha precipitado una decisión familiar y estamos empacando para salir por Tijuana cuando termine mi sesión. Así que así es la vida. Pero bromas aparte, un poco yo y un poco enlazando la conversación o la exposición de Jorge y desde el otro lado voy a hacer, ya hablando en serio, pues una confesión pública. Debo confesarlo. Debo confesar que he pecado y tengo que deciroslo a todos y cada uno de vosotros. Y la verdad es que he pecado mucho y por mucho tiempo. Si no me creéis, en todos los años que me he ido forjando como consultor de UX, en algunas veces incluso me han dejado hacer de UX designer, pues os prometo que he cometido todos y cada uno de los pecados capitales habidos y por haber. El primero, el del orgullo, ¿no? El del orgullo de querer saber más que el usuario, ¿no? Yo he sido, y por eso lo confieso, de aquellos que decía, ¿y para qué vamos a testear con usuarios si los usuarios no saben nada, si no vale la pena realmente iterar con ellos, ¿no? Si yo sé mucho más que el usuario sobre cómo se tiene que plantear la experiencia, ¿no? O la envidia, por ejemplo, ¿no? Si bien una imagen vale más que mil palabras, un buen copy, un buen vídeo vale más que mil UX y quizá por incapacidad propia también he sentido envidia, ¿no? De los que realmente saben comunicar y persuadir, ¿no? La lujuria, ¿eh? Mucha, mucha lujuria, quizá para compensar, ¿no? Con tanto vocablo, ¿eh? Lean UX, Design Thinking, Atomic Design, Persuabilidad, cualquier vocablo que leía o capturaba lo hacía propio para realmente diferenciarme dentro de lo que es la profesión, ¿no? Este es uno de los peores, ¿no? La gula, ¿eh? La gula por querer comerse toda la UX sin que nadie pruebe bocado, ¿no? Es que yo pinto los prototipos y los diseñadores colorean y ponen imagen a mis UX y punto. Los que hacen copies se limitan a poner textos donde yo he puesto loremipsum, ¿no? Y lo siento, Verónica, los que hacéis user research, el user research lo hago yo porque nadie más que yo sabe mejor que nadie el proyecto en el que estoy trabajando, ¿no? La ira esta le encantará a Jorge, ¿no? Y creo que ira se queda corto, ¿no? La ira, ¿eh? Con los que crean código e implementan, ¿eh? Con sus tiempos, sus métodos y sus no se puedes, realmente ha sido uno de los pecados capitales más grandes que he cometido en todos estos años, ¿no? También el de la pereza. El de la pereza por el detalle, por los casos de uso, por revisar el trabajo de UI o de Front, por la pereza de evaluar cuál ha sido el impacto a nivel de todos los principales indicadores de mi trabajo una vez se ha relanzado un site o una aplicación, ¿no? Y la última, la de la avaricia, ¿no? La avaricia por querer ser el rey del mambo, por lo siento, y llevarme todas las medallas. Y no solo eso, incluso sentir que ahora tengo que ser o quiero ser experto en omnicanalidad, en customer experience, en service design, en future design y en cualquier disciplina que de alguna manera se me acerque, ¿no? Y por eso yo confieso, y confieso ante Jacob Nielsen, I'm really sorry, Jacob, y ante vosotros hermanos, que intercedáis por mí, sobre todo ante los más avanzados dentro del mundo del agilismo, para que pueda entrar en el reino del time to marketing, del delivery, del impacto y del resultado, ¿no? Y por eso dejarme decir públicamente, a ver si así me siento un poco mejor, por tantos años de culpabilidad, que por mi culpa o por mi culpa, por mi gran culpa, he aprendido que, y es un poco a colación de cómo introducía a Pablo la sesión, en todos estos años, que realmente un buen UX, sin time to market, es un mal UX, ¿no? Y esto realmente nos tiene que hacer reflexionar. Durante muchos años, el UX y el waterfall ha condicionado los tiempos y la lógica de los proyectos, como bien apuntaba Jorge, ¿no? Y yo creo que los que nos dedicamos a esto hemos arrastrado una cierta superioridad moral, ¿eh? La misma que los arquitectos que construyen edificios y grandes instalaciones tienen con los jefes de obra o con los albañiles. Y esa superioridad moral deberíamos enterrarla definitivamente. Los UX designers no somos los guays o los cools de los proyectos digitales y realmente tenemos que abrazarnos, ¿eh? Al resto de integrantes de los equipos para poder llevar proyectos con calidad en el menor tiempo posible, ¿no? La verdad es que no sé si tenéis este sentir, ¿eh? Porque yo lo tengo muy profundo. Son demasiados los proyectos en los que hemos participado, en los que hemos diseñado, que se han quedado en un cajón. Son demasiados los proyectos que salían dos años después, sí, dos años después de que los hubiéramos conceptualizado. Son demasiados los proyectos que realmente el día que salían ya no tenían sentido alguno, ¿no? Y yo creo que aquí todos los que nos dedicamos al otro lado, a ese lado más de UX, yo creo que tenemos que hacer un mea culpa y yo así lo hago públicamente, ¿no? Y para ello lo que os propongo es que a partir de ahora cualquier UX designer que se precie, yo el primero, realmente tenga en consideración estas diez máximas, si me permitís, ¿no? La primera máxima tiene que ver en que el UX designer, al menos desde mi opinión, no solo puede hacer de puente entre el usuario y el negocio, sino que tiene que hacer puente, o de puente de conector, de facilitador, entre el usuario y el negocio y el equipo de desarrollo y tiene que hacerlo desde el primer instante. Realmente necesitamos congeniar las necesidades de comprar con las necesidades de vender, pero al mismo tiempo con las capacidades de crear plataformas que permitan comprar y vender. También creo, y esta es otra máxima, que el consultor de UX, UX designer, como lo queráis llamar, tiene que entender que no es una pieza más dentro de un equipo y que a él se le tiene que pedir jugar un papel especial, en concreto no solo para asegurar la experiencia de usuario, sino para conseguir realmente facilitar que las diferentes piezas que influyen tanto en la calidad como en los tiempos realmente congenien. Y por tanto, sin necesidad de ser un product owner, realmente sí que el UX designer yo creo que tiene que jugar un rol más de claramente facilitador dentro de los equipos. Ya que el UX designer se le supone que está mucho más cerca del usuario y que realmente entiende mucho más al usuario, creo que su rol tiene que ser cada vez más mucho más estratégico y no se tiene que quedar solo en el cómo se diseñan las cosas, sino en el qué se diseña y por qué se diseña. Y en este sentido, otra máxima, desde la humildad, ya dejaremos de ser orgullosos, como exponía al principio, creo que realmente jugamos un papel muy, muy relevante, cada vez más relevante en este papel o en este juego estratégico. La verdad, y esto cambia mucho la manera de trabajar, estábamos acostumbrados a preocuparnos de los prototipos de alta fidelidad, exigir nosotros nuestros tiempos, tenemos que empezar a trabajar a golpe de design sprints, con ciclos, no sé si son de 5 días, de 10 días, pero lo que buscamos realmente es crear el máximo valor para el usuario y el negocio en el menor tiempo posible. Algo que también yo creo que cambia, especialmente en la dinámica de congeniar el UX con el desarrollo ágil, es que lo que nos permite es, a lo largo de los diferentes sprints del proyecto, iterar con el usuario. Y esto yo creo que es, cambia completamente toda la industria, habitualmente en Multiplica y en muchas otras empresas, conceptualizábamos y en el último minuto testeábamos con usuarios. ¿Y qué pasa cuando llegas a testear, cuando ya has pintado todos los prototipos y toda la experiencia? Que ese proyecto quieres terminarlo yo, ya hay una presión en el tiempo altísima, y por tanto te toreas, y lo siento, pido miles de disculpas una vez más, a los usuarios en esa etapa. La gracia de iterar con los usuarios en cada uno de los sprints, y esto es lo que yo creo que es revolucionario, uno es que te obliga a una agilidad en los tiempos, tanto en conversar con el cliente, prototipar, iterar con el cliente o con el resto del equipo, y validar en periodos de tiempo muy corto, y por tanto ir como madurando el proyecto, realmente por capas y no en la recta final del proyecto. Otra máxima que creo que es muy relevante es, ya no podemos ser UX designers, sin realmente entender suficiente de plataformas y entornos de desarrollo, y por tanto no es permitible que este tipo de palabras nos suenen a ciencia ficción, necesitamos entender más de capacidades y de posibilidades para aprovecharlas y hacer mucho más eficiente el trabajo de nuestros colegas que programan. Y por eso es muy relevante que empecemos a trabajar con herramientas que sobre todo faciliten las etapas siguientes al trabajo de prototipado. Por ejemplo, herramientas como Sketch que te permiten en un mismo archivo trabajar el UX o el UI, son realmente muy eficientes. Herramientas como el mismo Sketch que te permite integrarlo con InVision y que te permite iterar con usuarios o con el cliente o con el resto del equipo, son muy eficientes y cualquier tipo de herramienta, tipo Zeblink que te permite crear o generar guías que mandar a front, realmente facilitan enormemente y hacen mucho más eficiente todo el proceso. Dentro de lo que es ya estrictamente UX, creo que el gran reto que tenemos es, nuestro trabajo es crear prototipos que hagan muchas cosas, pero que sobre todo comuniquen y que orienten a la acción ajenos y extraños. Esta idea de crear sites invisibles, minimalistas, persuasivos y que se anticipen y que sean lo más relevantes, creo que es el gran reto que tenemos en los próximos años a la hora de plantear experiencias de usuario. Y como también, en línea con esto, la necesidad de trabajar con prototipos que no sean planos y que realmente tengan algún tipo de microinteracción, algún tipo de efecto, algún tipo de transición que de alguna manera reduzcan cualquier tipo de ansiedad o que le den mayor claridad al usuario, creo que pecamos demasiado los UX designers de prototipar en plano y no pensar en este tipo de interacciones dentro de las páginas. Y por último, y un poco en línea con las conversaciones que hemos tenido previamente, es la de entender que mi trabajo no termina cuando me aprueban los wireframes y me largo y me voy a otro proyecto, sino que casi empieza cuando estoy presentando wireframes para de alguna manera que mi implicación sea central en todo el proceso de avance a nivel de UI, de front y de incluso Q&A. Y hasta aquí mi intervención. Espero que al menos os haya hecho reflexionar sobre cuán importante es que realmente cambiemos el chip. Yo lo estoy haciendo, os lo puedo asegurar, y me he sentido muy bien confesando mis enormes pecados y que entendamos que o cambiamos el chip o estamos fuera de mercado y que nuestra, de alguna manera, capacidad de trabajar más de la mano con el resto de los equipos es absolutamente central para que los proyectos sean satisfactorios y generen impacto y resultados. Así que no sé si, Pablo, hay alguna pregunta. David, tengo una pregunta para ti. Venga. Y nada, es común absolutamente con tus confesiones, así que digo amén, nada más. Ya. Desde tu punto de vista o de tu experiencia con clientes, en clientes, y después de lo que nos has planteado, ¿equipos de trabajo internos o externos, pensando en los clientes? Ya, es una gran pregunta. Y realmente, yo creo que muchas empresas deberían preguntársela en varias ocasiones, porque a veces tengo como la sensación, y aquí soy parte interesada, con lo cual lo que os diga, pues, tomarlo con pinzas. Pero a veces tengo la sensación de que muchas empresas están como prefiriendo crear sus equipos internos propios y la verdad es que a veces me cuestiono si realmente eso es lo mejor. Yo creo que lo mejor no es ni crear equipos internos propios que toquen absolutamente todas las piezas, ni tampoco externalizarlo todo. Yo creo que, obviamente, depende de la industria, depende de cuán importante es lo digital, pero yo creo que las empresas deberían preocuparse de tener realmente buenos product owners, realmente personas que realmente sepan de todos los componentes que articulan un proyecto, para que tengan la inteligencia a la hora de plantear briefs, para que tengan la capacidad de exigirle al máximo a todos los proveedores o a todas las empresas que puedan sumar. No tengo claro que en entidades financieras, y esto lo estamos viendo en muchos bancos, el hecho de que articulen equipos completos en el medio o largo plazo sea lo mejor, porque no sé si van a tener la capacidad de aunar la máxima frescura en sus equipos y la máxima agilidad para, de alguna manera, hacer que los proyectos avancen. Y, por tanto, mi respuesta sería la de tener equipo, equipo más estratégico, y, por tanto, hay toda una serie de temas como analytics, que creo que es súper importante, que desarrollen internamente, ¿no? O temas, sobre todo, de creación de guías de estilo, o temas más estratégicos a nivel de experiencia de usuario, que tienen que quedar del lado del cliente, pero creo que lo más inteligente es invitar a diferentes proveedores, que den lo mejor de sí mismos, con equipos internos que realmente sean suficientemente inteligentes para darnos tanta caña que nos expriman al máximo, ¿no? Esa sería un poco mi respuesta. No sé si me he enrollado demasiado, lo siento. No, buenísimo, David. Buenísimo. Y, nada, pues, estamos... Tú sabes mejor que nadie que ha sido muy importante para nosotros realizar este evento y quizás para terminar te invito a que me acompañes a hacer el cierre de este gran evento que hemos hecho este año y hemos superado todas las expectativas, ¿no? No, la verdad es que, os decía antes, el superar las 1.300 personas es abrumador. Yo estoy sudando, no sé si lo estáis notando, porque impone el que haya tanta gente escuchando y, por tanto, agradeceros el interés, agradecer mucho el trabajo que han hecho, sobre todo Catalina, Mimi y Alejandra, que nos ayudan a que este tipo de cosas sean lo más llevaderas posibles y realmente expresar nuestro entusiasmo, no solo por la importancia de la industria, la verdad es que empresas como la nuestra no estamos parando de crecer, producto de que realmente cada vez más son las compañías que entienden que esto es importante y el hecho de que estemos más que doblando la audiencia del último UX es una prueba de que no nos hemos equivocado de sector y que nos queda todavía mucha caña y mucha guerra que dar en los próximos años. Así que, miles de gracias. Paulo, no sé si quieres decir una última palabra y damos por cerrada la sesión. Sí, no, nada más agradecer a todos, como tú. Ha sido un año de mucho trabajo, hemos aprendido un montón y creo que en instancias como esta, donde abrimos un poco la casa de todas nuestras oficinas para compartir un poco las reflexiones que estamos teniendo, los aprendizajes también de la mano de nuestros propios clientes, son un espacio que atesoramos mucho y que nos gusta mucho compartir. Si hay algo que hemos aprendido en Multiplica y eso ha sido muchas veces, gracias a ti David, es que compartir lo que aprendemos es algo que nos agrada y nos gusta escuchar también de las personas sus opiniones, no hay ningún problema. Y nada, pues ya tenemos que estar empezando a pensar en el próximo UX Day 2017 que debería venir aún mejor. Así lo haremos. Mientras, invitaros a los que realmente tengáis curiosidad más por Multiplica, que os acerquéis a nosotros. Estamos buscando UX Designers en todas nuestras oficinas. Así que si alguien realmente cree que somos suficientemente simpáticos y un buen espacio en el que trabajar, por favor, escribidnos porque lo necesitamos urgentemente. Así que nada, un fuerte abrazo a todos y cerramos aquí la sesión. Chao, chao. Buenísimo, muchas gracias a todos. Les recordamos que les vamos a compartir las presentaciones por correo a todas las personas que se registraron y nada, muchas gracias a todos. Chao, chao. Chao. Chao.